Hola a todos y bienvenidos a otro seminario de Matemáticas y Física de Altas Energías. Hoy estamos felices de tener a Fernando Febrez Cordero. Él en el 2007 obtuvo su PhD en la Universidad Estadal de Florida y luego hizo un postdoc en UCLA en el 2009. Del 2009 al 2014 fue profesor asistente de la Universidad de Simón Bolívar en Venezuela. Desde 2014 al 2019 fue profesor habitante de la Universidad de Freiburg y desde el 2018 es profesor asociado de la Universidad Estadal de Florida. Sus intereses abarcan física de precisión en colisiones de altas energías, amplitudes de dispersión de múltiples loops, de alta multiplicidad, unitariedad numérica para la teoría cuántica de campos, perturbatidos, y ante otras temas relacionados a física de partículas. Hoy nos dará la primera charla de su seminario y dentro de dos semanas será la siguiente sesión y última. Si tienen alguna duda, por favor levanten la mano para hacer la pregunta y ahora las dejo con Fernando. Adelante. Gracias, Daniel. Gracias por la presentación. Es un placer estar aquí. Disculpen, la semana pasada no pude llegar, pero bueno, hoy comenzamos a conversar un poco sobre estos temas del cómputo de amplitudes de scattering. Y bueno, ya iremos hablando de qué significa eso y en qué direcciones voy a orientar la charla. Y como dijo Daniel, quizás esta es una charla que normalmente me toma un par de sesiones y nos podemos reunir de nuevo quizás el 14 de marzo, según entiendo. Y ya Daniel irá avisándoles. A veces doy parte de esta presentación como parte de dos tópicos. Una que toca quizás como se lee ahí los temas de teoría de cromodinámica cuántica y estudios de precisión en máquinas hadrónicas, colisionadores hadrónicos, donde usualmente podemos producir las energías más altas en los laboratorios de altas energías de física de partículas. Las máquinas hadrónicas como el LHC, como Large Hadron Collider en Cerna y Ginebra, son usualmente unos experimentos bastante complicados porque no son tan limpios, por decirlo así, como por ejemplo tener un colisionador de electrón y positrón. Y entonces eso requiere una serie de técnicas para extraer información tanto de la parte teórica como de la parte experimental y eventualmente hacer esas comparaciones, que es la que nos dejan aprender sobre las interacciones de las partículas elementales. Como voy a decir a continuación, en el núcleo, en el kernel de todos estos análisis siempre están estos objetos que llamamos las amplitudes de choque o scattering amplitudes. Y bueno, para hacer toda la física, para aprender sobre cómo es las interacciones entre las partículas elementales, definitivamente necesitamos poder calcular estas cosas y la clase de hoy en este medio que ustedes tienen de física sin frontera, pues va un poco apuntando hacia cuál es el estatus hoy en día de las técnicas que hemos desarrollado en años recientes. Entonces, bueno, ahí tienen un poquito, yo no sé si eventualmente te envío, Daniel, las láminas, ahí tienen una serie de referencias que son buenas para estos tópicos que mencioné al comienzo y usualmente estas láminas tienen un montón de hiperenlaces, entonces es un poquito fácil navegar toda la información que tienen ahí. La charla de hoy, como les dije, está un poquito más enfocada en la parte más técnica, como más nueva, más sobre las amplitudes de scattering y quizás para exponerlos un poco a lo que está pasando y son las referencias que pongo ahí abajo. Déjame mover un poquito aquí esto. ¿Dónde está tocando? Como les decía, este es un pequeño gráfico esquemático de cómo funciona la fenomenología en colisionadores hadrónicos. Quizás para algunos de ustedes esta es una imagen que han visto antes, pero si no, déjenme dedicar un poquito de tiempo porque tal como es, es bastante busy, tiene mucha información. La idea aquí es que hay una especie de eje horizontal aquí donde hay estas dos pequeñas blobs, estas pequeñas sombras que tratan de demuestrar los hadrones que colisionamos en una de estas máquinas como el Large Hadron Collider, como el LHC. Los hadrones son objetos complicados, no son partículas elementales, están conformados por los llamados partones, que son quarks y glubones. Entonces, bueno, cuando los colisionamos, los objetos que realmente sufren una head-on collision, una colisión directa y que pueden intercambiar mucho momentum son algunos de esos partones. Por ejemplo, en esta figura tenemos este pequeño punto rojo que significa como el punto de toda la colisión donde se cambia, se transfiere la mayor cantidad de energía de momentum. Y usualmente está en ese punto en donde tienes esa gran cantidad de intercambio de momentum, es donde obtenemos la mayor cantidad de información. Por ejemplo, aquí podríamos pensar que quizás esta pequeña línea punteada, por ejemplo, un bosón de Higgs, que es uno de los grandes objetos que descubrimos en el LHC y que además hemos estado estudiando durante los últimos 10 años de manera bastante intensa. Y bueno, a través de este tipo de colisiones es que obtenemos información. Pero tal cual como lo muestra aquí, la interacción fuerte que llamamos, que es esta que ocurre aquí, viene acompañada de un montón de otras cosas. En particular, después de que se producen las partículas con mucho momento transverso, con mucha energía, ellos empiezan a decaer en un montón de partículas a través de showers, de fuentes, de cascadas de partículas. Y eso lo hacemos a través de un proceso que llamamos parton evolution. Entonces, bueno, aquí a la derecha tenemos una descripción del hard scattering, es la colisión fuerte, después la evolución de los partones, y finalmente tenemos que inclusive hacer un proceso de hadronización, porque nunca vemos a los partones. Entonces siempre vemos partículas sin color, como mesones y variones. Y esos mesones y variones, además, en su mayoría son todos inestables y decaen eventualmente. Y así se simulan los eventos en los colisiones de hadronización. Y cada uno de estos pasos que estoy diciendo lleva todo un contenido de información sobre la cromodinámica cuántica y también la teoría electrodébil. Obviamente la física que hacemos en colisionadores hadrónicos, las interacciones gravitacionales son completamente despreciables. Y bueno, obviamente hay discusiones interesantes sobre escribir teorías de gravedad que son cuánticas, pero desde el punto de vista fenomenológico es completamente irrelevante. Aquí abajo además queda todo lo que queda, es lo que a veces llaman el underlying event, el evento de ruido que queda de todos los otros partones que no interactuaron en la interacción fuerte y eso también necesita simulación. Por cierto, todas estas partes de aquí abajo y la parte de hadronización y decaimiento usualmente son cosas que se modelan porque envuelven mucha teoría no perturbativa de la cual tenemos poco control. Pero dentro de todo esto, quizás una de las ecuaciones más importantes se llama la factorización de secciones eficaces padrónicas. Usualmente el observable primordial que se estudia en cualquier colisionador hadrónico es la sección eficaz para producir algún estado final que aquí estoy escribiendo con la letra H. H por heavy, not really Higgs, H por cualquier cosa que estemos estudiando. Y bueno, está esa conexión que viene a través del modelo partones que se circunscribe dentro de la teoría cromodinámica cuántica donde la sección eficaz padrónica es realmente descrita por una sección eficaz apartónica que describe el choque fuerte, el hard scattering y eso hay una convolución con las llamadas parton distribution functions y básicamente esta ecuación que está abajo es la, por decirlo así, la master equation para la fenomenología de partículas en colisionadores hadrónicos. En física siempre es muy importante tener la capacidad de hacer predicciones pero un aspecto primordial que es el que quiero resaltar es que una predicción, usualmente por ejemplo vamos a usar teoría perturbativa eso quiere decir que hacemos algunas aproximaciones todas nuestras predicciones tienen que venir con un estimado de cuál es el error asociado con estos cálculos y cuando hacemos cálculos en teoría perturbativa pues ahora hay un error de truncado vamos a calcular esta sección eficaz fuerte que está en nuestra ecuación maestra y lo que hacemos es hacer una expansión en una cierta constante de acoplamiento coupling en inglés no me gusta usar la palabra constante pero por cierto no he enseñado desde hace algún tiempo en español quizás por eso el spanglish va a ser bastante fuerte si tenemos una constante de acoplamiento que usamos como para hacer la expansión obviamente hay un término primordial que viene con el término que llamamos leading order el término principal y después las correcciones la corrección de primer orden de segundo orden, tercer orden, etc. y en inglés usamos esta notación LO, NLO, NNLO que es sencillamente next to leading order and next to next to leading order and so on and so on entonces obviamente parte primordial de las incertidumbres que asociamos con nuestras predicciones viene de este truncado y siempre que hacemos un cálculo por ejemplo ligamos a NLO tenemos que estimar más o menos cuál es el tamaño del siguiente término para quizás poner esa etiqueta en el cálculo ahora en los cálculos que hacemos a leading order probablemente ya ustedes han tenido sus introducciones a la teoría cuántica de Campos y los diagramas de Feynman quizás son una de las herramientas más más útiles para entender la estructura de la teoría cuántica de Campos en particular la parte perturbativa a nivel el nivel primordial de los procesos que estudiamos en colisionadores hadrómicos normalmente tienen un diagrama de Feynman que es de tipo árbol que no tiene ningún lazo y en este diagrama que estoy poniendo a la derecha lo que estoy representando es que la sección FK Sigma L O viene por el cuadrado de estos diagramas de Feynman de tipo árbol y la línea roja si se quiere lo que está demostrando es la interferencia de todos esos diagramas de hecho usualmente llamamos estos diagramas dobles donde tenemos el cuadrado como diagramas de interferencia cuando vamos a Next to Leading Order la cosa se complica un poquito más hay que adicionar más tipos de diagramas y en particular uno de los importantes que aparece en el Next to Leading Order que es el siguiente término son estos diagramas que tienen un pequeño lazo interno de nuevo empezamos de algo que no tenía ningún lazo tenemos un lazo interno y además hay lo que se llaman las correcciones reales donde para tener una el cálculo de una sección eficaz física y con física ¿con qué significa física? obviamente que hay un observable asociado a ello pero además que en los cálculos que realizamos todas las divergencias se cancelan también necesitamos considerar procesos que tienen una partícula extra entonces fíjense aquí hay tengo dos de estos diagramas de interferencia hay uno que envuelve que necesita el diagrama de un lazo con un diagrama de árbol y entonces además los diagramas de árboles que tenemos con una partícula extra es cierto no duden en pararme yo quisiera dar una serie de tópicos pero es mejor conversar y dejar los conceptos claros en vez de sencillamente avanzar la cosa se sigue complicando a medida que vamos adicionando más y más de estos términos a las las correcciones de segundo orden en la en la constante que consideremos por cierto estoy haciendo una expansión bastante sencilla donde hay una sola constante pero como ustedes saben por ejemplo en el modelo estándar de partículas es una teoría donde hay tres constantes y bueno uno puede hacer teoría perturbativa sencillamente con más de estas constantes de acoplamiento entonces en el O se adiciona otro lazo tenemos otros diagramas que van a tener dos lazos como estos que están aquí interferidos con diagramas de árboles y entonces aparecen los que son los mixed corrections donde tenemos lazos pero también partículas extras o inclusive dos partículas extras y se sigue complicando a medida que adicimos más y más términos porque menciono todo esto en el caso particular donde la constante de acoplamiento como la señalo aquí es la teoría de la teoría de cromodinámica cuántica un poco un poco digamos rule of thumb en inglés un poco tratando de dar una especie de panorama de cuáles son las incertidumbres que están asociadas con estos cálculos para un proceso típico como por ejemplo la producción de jets adrónicos en el LHC las teorías las incertidumbres teóricas cuando solo se tiene el primer término son muy altas aquí escribo del orden de 50% a veces pueden ser inclusive más altas que el 100% los cálculos de primer orden reducen estas incertidumbres al orden de 17% en el LHC por cierto 17 más o menos esto no es un número fijo no puede ser 15 a 20% en el LHC usualmente 5 a 10% y a entre LHC llegamos al nivel de pocos por ciento quiero decir como de 1 a 5% impresionantemente con todo lo que quizás ustedes están pensando de cuán complicados estos cálculos son al día de hoy tenemos varios cálculos que han sido llevados hasta este nivel de N entre LHC y es la frontera de precisión que tenemos entre los procesos que han sido estudiados a este nivel de precisión como quizás se pueden imaginar es la producción de un bosón de Higgs en el LHC y para él sí las incertidumbres finales que tenemos al día de hoy son del orden de 4% 5% para observables altamente inclusivos donde estudiamos una sección eficaz total recuérdense que los detectores de un colisionador adrónico son bastante complejos como probablemente han visto el detector ATLAS o CMS y usualmente nunca medimos una sección eficaz total necesitamos considerar la geometría de los detectores y eso hace que a veces estos cálculos sean inclusive más complicados quizás brevemente cuál es el take home message de esta lámina es que para hacer todos estos cálculos para hacer la fenomenología de colisionadores adrónicos si miran en este diagrama hacen falta una mirilla cientos de cálculos de amplitudes de scatter y amplitudes de choque porque cada una de las entradas aquí incluye un montón de estas scattering y entonces el cálculo de ellas necesita ser enfrentado necesitamos hacerlo si queremos hacer si queremos aprender sobre el funcionamiento de las interacciones entre las partículas elementales necesitamos de hecho calcular y demás está decir que es bastante complejo al día de hoy si se quiere solo hasta este nivel donde estamos en LO se pueden hacer cálculos de materia automatizada en el sentido de que usas un código computacional que te da la predicción hace los cálculos pero en el momento en que ya llegamos a este nivel de NNLO casi todo se cae y las técnicas que voy a desarrollar y voy a mencionar son de hecho tratando no solo de generar mecanismos bastante eficientes para el cómputo pero que también pueden ser automatizados y donde nos podemos entonces enfocar en la física y quizás olvidarnos un poco de la complejidad del cálculo mismo y por cierto el LHC se espera que estaré haciendo un montón de física al nivel de pocos por ciento si los teóricos no tenemos la capacidad de hacer estas predicciones en NLO en TRIELO básicamente el gran esfuerzo que podemos decir la gran cantidad de dinero que se ha invertido y esfuerzo humano porque hay decenas de miles de personas que han trabajado en este experimento si no podemos hacer estos cálculos básicamente perdemos la potencialidad de aprender que nos da esta máquina aprender sobre la naturaleza como les dije en los cálculos que hacemos las incertidumbres están muy asociadas con el truncado de la serie perturbativa pero por supuesto también hay errores paramétricos en nuestro modelo tenemos una serie de parámetros por ejemplo las couplings las constantes de acoplamientos mismas las parton distribution functions que mostré en la ecuación de factorización para la fenomenología de colisionadores hidrógenos las masas que están en las partículas etcétera todos los parámetros que pueden tener en su modelo y en el modelo estándar quizás eso por ejemplo incluye la constante de acoplamiento fuerte que hoy en día conocemos con más o menos un error relativo de 0,5% y las parton distribution functions que en un buen rango de parámetros cinemáticos están bajo del orden de 1 a 2% entonces quizás el foco mayor es enfrentar este error de truncado que requiere el cálculo de todas estas amplitudes ¿alguna pregunta? ¿todo bien? la presentación esa fue un poco una introducción la presentación la voy a quizás dividir en tres partes yo creo que hoy llegaremos como hasta la mitad de la segunda parte al principio voy a hacer un pequeño recuento de what is the state of the art dónde estamos cuáles son las capacidades que tenemos en cálculo y luego pasaré al tema de cálculos modernos y en particular quiero introducir unos temas como la reducción de integrales de Feynman y el mecanismo de cálculo basado en unitariedad durante las últimas dos décadas había una pequeña revolución en los años 2000 por cierto con trabajo de profesor Freddy Cachazo que entiendo que ha dado alguna de las charlas aquí en los años 2000 2010 hubo una pequeña revolución una gran revolución en nuestra capacidad de cómputo de amplitudes de scattering debido a un entendimiento más profundo de la estructura analítica de estos objetos que básicamente llevó a esta automatización de los cálculos que incluyen NLO Corrections esa revolución más o menos la llevamos a cabo fue un esfuerzo bastante global de la comunidad y realmente la 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 colisiones colisionadores hadrónicos ha sido marcada ampliamente por esos avances que hicimos al comienzo del 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 milenio si se quiere pero empezando más o menos en el año 2010 2015 hubo un shift del del focus para 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 inclusive hacer mejor porque porque si los cálculos con la primer orden de corrección usualmente nos dan errores de 10 a 20 por ciento y obviamente necesitamos más dado la cantidad de datos que se han ido acumulando en los experimentos del LHC y tal como lo demuestra quizás esta gráfica esta gráfica es más o menos una colección de publicaciones con una secuencia de los años puede ver que hay una especie de incremento en la densidad de predicciones a NNLO que ocurre alrededor del año 2014 2015 Higgs ese aumento de cálculos se debió de hecho al avance del entendimiento de la estructura de las divergencias infrarrojas que las amplitudes de scattering tienen a este orden y eso básicamente dejó calcular un montón de cosas que hoy en día se usan para la fenomenología por ejemplo de Higgs por ejemplo en procesos de producción de dos fotones de un par de bosones electrodébiles la producción de un par de top quarks a este orden perturbativo todo eso llegó más o menos en esa época y algo que quizás pueden estar observando es que a partir más o menos del año 2018 hay como una especie de slowdown y slowdown se debe de hecho sencillamente a que cuando tenemos amplitudes como esta con dos lazos que tienen muchas partículas asociadas todavía tenemos un mayor bottleneck es como un embudo de botella que tenemos un 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 cuello de botella que tenemos que que se hace muy difícil calcular las las secciones las amplitudes de scattering para ello y las técnicas de hoy de hecho están tratando de que voy a hablar hoy han estado de hecho dejando calcular algunas de estas cosas y esperamos que el progreso siga y podamos tener algo como lo que sucedió con enelo a comienzos de los años 2000 lo mismo sucede con entry el o la primera cálculo histórico en QCD de entry el o aparece en el año 2015 de nuevo es un cálculo en cierta manera aproximado para la producción de Higgs a ese orden y durante los últimos cinco años más o menos esto se ha también solidificado con el progreso también en el entendimiento de la estructura infrarroja de estas amplitudes hoy en día si se quiere este gráfico muestra la dificultad de cómputo de amplitudes de scattering donde no solo consideramos el orden en QCD el o through entry el o pero también la multiplicidad los colisionadores adrónicos son discovery machines hay todo tipo de procesos que pueden ocurrir allí y podemos tener procesos por ejemplo que van como de dos a uno una sola partícula en el estado final dos tres cuatro cinco en el estado final y como más o menos lo marca en este gráfico al y norte podemos hacer de hecho se puede ir hasta hasta diez partículas en el estado final en el o ya cuando llegamos a cinco es difícil lo podemos hacer es más un problema computacional que analítico si se quiere y cuando ya estamos en el donde nos paramos es más o menos para procesos que envuelven tres partículas o más uno de los procesos claves de este tipo por ejemplo es la producción de un bosón de Higgs con un par de top quarks y top anti quark porque ese proceso es clave porque ese proceso es el que nos da acceso directo a la constante acoplamiento de Yukawa del Higgs al top quark que numéricamente sucede que está muy cercana a uno y eso da indicios de que quizás física nueva que pueda quizás resolver algunos de los problemas sobre materia oscura sobre unificación de fuerzas etcétera quizás está asociada a esa interacción en particular entonces bueno ese es uno de los ejemplos es un proceso bastante difícil solo uno diría bueno tres partículas en el estado final tres no es un número grande y I agree estoy de acuerdo pero resulta que este proceso tiene ocho escalas cinemáticas independientes y entonces la estructura analítica se complica cuando vamos a entry low solo hay pequeños cálculos alguna handful solo unos cuantos cálculos de procesos que tienen dos partículas en el estado final y casi todos asociados con la producción de dos jets en el LHC y bueno de ahí para adelante a n4 low básicamente solo hay cálculos de cosas como la función beta llega también a cinco lazos y las llamadas splitting functions ahí un pequeño enfocándonos en este punto de este gráfico les dejo ahí una serie de referencias si quieren ver cómo ha sido el progreso durante los últimos años en ese punto sí y como les decía cuando vamos a tres lazos hay bastante poco que es conocido algunos integrales de Feynman son conocidos y algunas amplitudes que si van por toda esta lista van a ver que sencillamente son cosas que o están asociadas con la producción de dos fotones en el LHC o con dos jets y un poquito más de información sobre recientes cálculos a cuatro lazos y a cinco lazos básicamente esa lista es exhaustiva entonces digamos cuando vamos a cosas que tienen muchos lazos la complejidad computacional la complejidad analítica también es muy alta y tenemos poco control sobre ese tipo de cosas una fuente interesante sobre de discusión sobre esta necesidad de cálculos de precisión la obtenemos a través de algo que se llama la LeSouge Precision Wishlist algo así como la lista de lo que queremos para la fenomenología del LHC y que se hace cada dos años en un sitio en Francia que se llama LeSouge y aquí tienen por ejemplo una lista si quieren si quieren por ejemplo ponerse un challenge de un proceso que es interesante conocer por algún dato fenomenológico pero que sus cálculos son muy complejos ahí tienen una lista entera y tienen la referencia ahí abajo interesantemente estos cálculos son complejos aquí hay un pequeño gráfico que hicimos en un análisis recientemente donde ponemos la complejidad si se quiere en términos de cómputo de necesidad de cómputo en términos de horas de CPU pueden ver que un montón de cálculos en el logo sencillamente están por el orden de 100.000 10.000 horas de CPU pero todos los cálculos que están en state of the art a pesar de utilizar las técnicas analíticas más avanzadas todavía necesitan un montón de poder computacional y ciertos cálculos por ejemplo al nivel de entry law han entrado en el límite de los 10.000 10.000 de CPU hours donde necesariamente necesitas grandes supercomputadores para hacer estas cosas y bueno además de control analítico para inclusive lograr estos cálculos también hace falta un montón de desarrollo de técnicas computacionales de algoritmos computacionales que puedan mejorar la velocidad con la que estos cálculos corren en las computadoras entonces hay un montón de desarrollos interesantes y hoy voy a mencionar uno que es muy interesante que es el uso de los llamados campos finitos finite fields en el cálculo de estas amplitudes alguna pregunta no veo nada por ahí alzado ok entonces paso ya un poco a la parte más técnica creo que puedo empezar a unos 15 minutos y hacemos el break quizás algunos 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 podrían preguntar bueno pero cuál es la complejidad hemos estudiado en teoría cuántica de campos que hay un procedimiento bastante sistemático para el cálculo de estas amplitudes en el que empezamos por escribir todos los diagramas de Feynman al orden que nos piden y esos diagramas de Feynman van a incluir una serie de integrales normalmente esos integrales uno los puede estudiar a través de una reducción tensorial por ejemplo ahí la famosa reducción de Pasarino Bellman y hay una técnica que llamamos integration by part reductions o reducción por integración por partes que voy a repasar en las siguientes láminas porque es muy importante si se quiere crucial para todos los cálculos que hacemos hoy en día una vez que tenemos esas reducciones todos esos diagramas de Feynman se pueden escribir de una manera más o menos compacta y déjenme detenerme un poco en esta ecuación que está aquí es bastante sencilla pero voy a estar mirándola muy detalladamente en las siguientes láminas entonces sencillamente esto a la izquierda lo que estoy escribiendo bueno tenemos una amplitud una de estas amplitudes puede ser de árbol puede ser de un lazo puede ser de tres lazos a veces y lo importante es que la amplitud a través de ese procedimiento que parece sistemático se descompone en una serie de integrales de Feynman que llamamos maestros que son como la base del espacio de integrales de Feynman que aparece en los diagramas de Feynman y todos ellos estos son independientes del proceso que uno analiza son por decirlo así independientes de las características particulares de la amplitud que analizamos y todos esos integrales de Feynman tiene un coeficiente y en el coeficiente está toda la información por ejemplo de cuál es el tipo de partículas son quarks son gluones son fotones cuáles son los números cuánticos que estas partículas tienen tiene una elicidad tiene un spin etcétera toda esa información va en este coeficiente que va aquí y como y lo escribo como una doble suma donde la primera suma está asociada con algo que voy a llamar una estructura de propagadores vamos a ver qué es eso ahorita y dentro de la estructura de propagadores hay otra inner sum o hay otra suma donde corremos sobre todos los integrales maestros que hay ok entonces esto que está aquí si se quiere es un ansatz es algo que podemos decir ok toda amplitud se puede escribir de esta manera y hay de hecho teoremas que prueban que hay tal cosa como estos integrales maestros que son la base y es finita quizás eso es lo que prueban los teoremas hay una cantidad finita de estos integrales no importa cuál es el proceso que uno analice y entonces bueno finalmente hay que calcular esos integrales una de las técnicas más comunes es la técnica de ecuaciones diferenciales y finalmente uno integra y tiene su amplitud todo eso parece bastante bien uno diría si es un proceso general ya lo aprendimos en nuestra clase de teoría cuántica de campos y me puedo sentar y hacerlo bueno usualmente la vida es un poco más complicada en el momento en que quizás ustedes todos han hecho una tarea de teoría cuántica de campos inclusive por ejemplo cinco gluones de un lazo a estructura de árbol y en el momento en que empiezan a escribir hay un crecimiento si se quiere exponencial del número de términos que ustedes tienen que manejar la reducción de los integrales que aparecen a veces empezamos con decenas de miles de integrales y finalmente solo hay cien integrales maestro esa reducción se convierte prácticamente imposible para la mayoría de procesos que estamos interesando en el LHC y finalmente inclusive si logramos de alguna forma u otra hacer un mapa a estos integrales maestros el cálculo mismo de los integrales maestros es muy complejo por ejemplo si queremos analizar cuál es el espacio de funciones con la cual podemos expresar todos estos integrales la respuesta es que al día de hoy no sabemos hay ciertas representaciones de los integrales maestros de Feynman donde se pueden escribir en términos por ejemplo de unas funciones hipergeométricas muy peculiares pero al punto de que son funciones de las cuales se conoce muy poco entonces si uno quiere ser más preciso y por ejemplo decir ok cuáles son los logaritmos cuáles son los polilogaritmos cuáles son las funciones elípticas cuáles son las halabilla o functions que aparecen en estos integrales a un cierto orden dependiendo de los de las variables cinemáticas que se tienen sencillamente no tenemos una respuesta para ello más o menos tenemos un montón de información hemos calculado un montón de estas amplitudes y podemos decir bastante sobre ello pero sigue siendo un mayor challenge to compute these integrals en una forma en la que es eficiente y numéricamente estable porque esa es otra cosa hay veces que podemos tener una representación de los integrales pero en el momento en que lo pones en la computadora se convierte completamente inestable y te da what comes out of the computer is basically garbage parte del avance que hemos hecho es de hecho tratar de usar lo más posible en toda esta cadena métodos numéricos por ejemplo hay formas de hacer la reducción y la evaluación de las integrales y de las amplitudes de manera numérica directamente entonces en nuestra área es muy común a veces tener discusiones filosóficas sobre qué es un cálculo analítico si el cálculo analítico usa un procedimiento numérico intrínsecamente es analítico o es sencillamente una especie de ansatzin donde está adivinando cuál es el resultado bueno resulta que hoy en día sencillamente a través de métodos numéricos obtenemos las expresiones analíticas de ciertas amplitudes y se ha probado que esa es la forma de hacerlo por ejemplo eliminar el uso de los diagramas de Feynman es necesario los diagramas de Feynman son excelentes para aprender la estructura de las teorías cuánticas de campo pero quizás lo que deben aprender de esta charla es que para calcular son bastante inútiles si se quiere entonces sí de hecho eso es lo que quiero con este punto que uno uno evita construir un integrando no necesita los diagramas de Feynman y finalmente si tienes un mecanismo numérico que es muy eficiente como dije antes puedes usar unos procedimientos que son usados por cierto por 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 computer algebra systems como matemática o maple o form para de hecho hacer cálculos cuando ustedes hacen cálculos con funciones racionales en múltiples variables matemática nunca maneja de hecho las expresiones analíticas porque porque de hecho tienen el mismo problema de ciencias computacionales del incremento del número de expresiones que tienen y entonces hacen este juego de usar técnicas numéricas para de hecho obtener cosas como productos divisiones etcétera de polinomios ok alguna pregunta sobre esto si se quiere es quizás lo que lo que lo que hacemos en nuestros cálculos en 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 un curso normal de teoría cuántica de campos ahora voy a empezar a a a introducir una serie de técnicas que explotan la estructura analítica de las amplitudes y que nos van a dejar acceder a la amplitud misma sin necesidad de tener una una cuantización si se quiere una canonical quantization procedure que nos da diagramas reglas de Feynman y con las cuales expresamos esos diagramas sino que sencillamente vamos a tratar de acceder a la amplitud de una manera directa el primer paso es de hecho tomar ok tomamos esta ecuación que está aquí como una ansatz como sabemos que esto va a existir hay teoremas que les puedo dar las referencias si quieren que nos dicen que esa decomposición es posible y de hecho vamos a extender ese ansatz a un ansatz para el que es un poco más detallado en esta ecuación yo tengo mi amplitud ahora le estoy poniendo una l para decir que estamos a un cierto número de lazos y bueno sencillamente la amplitud siempre va a tener un símbolo de integración esta es la integral de nuestro de nuestro momentum que no están constrained por la por la por momentum conservation en el en el diagrama y siempre sumamos o integramos digámoslo así sobre todo esas configuraciones y lo más importante es que también podemos escribir un ansatz para el integrando de estas amplitudes entonces aquí por ejemplo le estoy poniendo un ejemplo supónganse que lo que estamos de hecho hablando en este lo que vamos a estar hablando en las siguientes láminas es de un proceso particular en el que estudiamos todas estas líneas cada una de estas líneas en estos diagramas imagínense que es una línea de un gluón entonces esto sería un proceso que envuelve a cuatro gluones externos podría ser un scattering de gluón gluón produciendo gluón gluón y como pueden ver claramente estoy considerando diagramas que tienen dos lazos entonces eso sería el proceso scattering de gluón gluón al nivel de dos lazos quizás puedo volver al tópico de qué significa la estructura de propagadores lo que me interesa estos diagramas estos diagramas no son realmente diagramas de Feynman sino son diagramas que resaltan los propagadores que dependen en los momentum de integración en los distintos diagramas o por ejemplo este diagrama que está aquí en el en el bottom de 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 serie de de diagramas es un diagrama que tiene cinco propagadores perdón tres propagadores que dependen de el el momentum obviamente ustedes saben que este no es un diagrama de Feynman ¿verdad? porque en QCD no hay tal cosa como un como un vértice de cinco de cinco gluones pero pero de nuevo esto esto sencillamente es una colección si se quiere esto lo pueden pensar que es como una especie de de extra propagador que no tiene momentum y que luego tiene el el tri gluón vertex y ese sería un diagrama de Feynman entonces eso es lo que decía antes justo antes en la lámina anterior de que clasificamos las expresiones que vienen en las amplitudes en términos de estructuras de propagadores entonces dentro de cada estructura de propagador nosotros podemos escribir una de estas ansatz que nos dice cuál es la estructura del del integrando y esta por ejemplo lo llamo así es la full hierarchy todos los diagramas todas las estructuras de propagadores que aparecen en el cálculo de de four point amplitudes con cuatro gluones a dos lazos por cierto quizás porque voy a hacer esta mención un cálculo relacionado que hicimos es el cálculo donde todas estas líneas no son realmente gluones sino gravitones hicimos un cálculo en la teoría cuantizada de Einstein Hilbert donde donde pudimos calcular la amplitud entera de graviton graviton interaction y por qué menciono esto porque es muy interesante que las técnicas que voy a que voy a desarrollar no son especulares de FUSED sino en general de cualquier effective field theory que puedan construir en el contexto de teorías cuánticas de campo ok muy bien entonces tenemos esta nuestra ecuación como digo ahí ha sido probado que a cualquier orden del lazo hay una cantidad finita de funciones que describen todos los integrales de Feynman en cierto sentido este numerador aquí depende del momentum que estamos integrando y todos los propagadores todos los los rows son por ejemplo el momentum al cuadrado menos la masa al cuadrado la estructura típica de un propagador estos son los llamados más integrales maestros ah bueno y aquí les tengo la para quienes estaban interesados las pruebas de que esto es así de hecho aparecieron relativamente reciente en el año 2010 una prueba no constructiva y en el año 2017 una prueba un poco más constructiva donde además uno puede entender de propiedades geométricas cuál es el conteo cómo es que uno puede decir bueno uno de estos integrales aquí tiene integral maestro o no entonces ahí tienen las las referencias ok entonces estas cuando hacemos esa expansión y aquí quiero dar un poquito más de información resulta que la cantidad de términos que cada uno de estos integrales que cada uno de estas estructuras de propagadores tiene para hacer el ANSAT es relativamente grande para cuando hacemos un cálculo en CUSA de por ejemplo si tenemos este diagrama este diagrama es un diagrama muy famoso y ahí siempre uno echa el chiste de cuántos diagramas se han escrito sobre cuántos papers han sido escritos sobre este tipo de diagramas este tipo de diagramas se llama van con el nombre de double box caja doble o algo así caja doble en el sentido de bueno que tiene un pequeño cuadrado y un pequeño cuadrado y usamos ese nombre ese double box en una teoría renormalizable como QCD tiene 160 posibles integrales que uno puede escribir si uno va a una teoría como Einstein Hilbert donde el power counting la cantidad de momentums que aparecen en el numerador es mucho más alto ese número de integrales de hecho explota y llega a ser hasta 1390 y bueno ahí les estoy poniendo un poco quizás como referencia cuántos integrales pueden aparecer y en el caso por ejemplo de Einstein Hilbert en este integral que aparece en el abajo que solo tiene tres propagadores es de hasta 12.870 entonces eso demuestra un poquito cuán complejo es manejar estos integrales porque ustedes van a tener todos esos integrales y tienen que de alguna forma u otra calcularlos lo que es interesante es que de todos esos integrales la mayoría de ellos de hecho son reducibles es decir muchos de ellos no tienen asociados integrales maestras por ejemplo este integral aquí cuando paso a la siguiente lámina no tiene ningún marco el marco si se quiere es cuántas integrales maestras tienen el famoso double box tiene dos integrales maestras entonces esos 160 o esos 1390 integrales siempre se pueden reducir a una cantidad bastante pequeña solo dos integrales maestras y un diagrama como este sencillamente no tiene en su estructura de propagadores no hay ningún integral maestro y ustedes pueden completamente reducirlo a integrales más sencillos en este caso los que están aquí abajo entonces ese es el procedimiento que quizás estaba yo resaltando aquí con esta flecha cuando tienen todos sus integrales de los diagramas de Feynman siempre hay una reducción a estos integrales maestros y como lo ven es una reducción muy importante porque la complejidad se reduce por varios órdenes de magnitud ¿cómo hacemos estas reducciones? bueno viene por la observación de que hay muchas relaciones lineales en dentro de integrales y quizás este es un punto bueno para quizás parar un par cinco minutos y hacemos nuestro stop y volvemos quizás también con algunas preguntas ok de nuevo si hay alguna pregunta me pueden detener entonces tenemos esta gran cantidad de integrales que nos podemos encontrar quizás yo les puedo preguntar o sea ¿qué tipo de integrales estoy pensando aquí? o sea si tenemos nuestro integral como este que está aquí la idea es que por ejemplo la regla de Feynman puede darles que hay un término que tiene un momentum un término como lmu en el numerador y bueno a través de contracciones que pueden venir de las distintas reglas de los propagadores pueden tener l al cuadrado l al cubo y todos esos son integrales distintos pero bueno entonces está esa observación que les digo que fin de fines esa gran cantidad de integrales la mayoría no son independientes y debemos explotar esas relaciones para quizás dejar eso un poco más formalmente discutido déjenme introducir la siguiente anotación de nuevo aquí tengo mi integral en este caso estoy usando para el momentum la letra k tengo un integral siempre trabajamos en regularización dimensional correcto o sea trabajamos en d dimensiones donde la letra d mayúscula significa que estamos trabajando en un parámetro generalizado no es cuatro dimensional sino cinco seis inclusive d puede tomar valores complejos y a diferencia de la expresión previa sencillamente estoy usando una normalización un poco distinta con quizás algunos factores constantes donde está esa gama es la llamada constante de Euler Mascheroni pero es el mismo integral excepto por unas constantes de resto tenemos abajo explícitamente ahora escrito los propagadores q al cuadrado es básicamente una combinación del momentum de los momentum de los lazos con potencialmente momentums externos que escribo aquí con la letra p y m cuadrado pues es la masa de las distintas partículas que pueden aparecer en los propagadores de su diagrama estos numeradores dependen de productos de escalares de cuadrivectores de los momentum y de los momentum de lazo con los momentum externos y también puede depender de la dimensión aquí a la izquierda entonces uso la notación bueno de que tenemos obviamente debido a la presencia de los momentum externos tenemos información en estos integrales que es cinemática por ejemplo variables de Mandelstam tenemos dependencia en esta letra nu que estoy usando para la potencia de los propagadores en general si tienen un solo propagador esa potencia es el número uno pero podemos pensar en ello de manera generalizada como integrales que tienen varias potencias propagator powers escribo allí y de la dimensión en la que trabajamos que puede ser por ejemplo alrededor de cuatro dimensiones escribiríamos cuatro menos dos epsilon epsilon usualmente lo llamamos el parámetro de regularización dimensional fíjense que todo esto lo que está definiendo es una familia de integrales si pensamos que x la cinemática y la dimensión es constante es una familia de integrales que vive en este espacio z p porque podemos pensar que tenemos números enteros de esas potencias a veces un propagador puede aparecer al cuadrado si tienes un diagrama de dos lazos eso es muy fácil y bueno puede aparecer en principio a cualquier otro power por cierto ese power también puede ser negativo si es negativo lo que está diciendo eso es que ese objeto está apareciendo en el numerador no realmente en el denominado entonces aquí está la proposición matemática existen relaciones lineales entre los integrales que como función de nu que vive en zp los coeficientes de esas relaciones son siempre funciones racionales de la cinemática y de la dimensión del espacio esa es una proposición bastante importante y fue probada por primera vez al comienzo del año 90 perdón si disculpa tengo solo una pequeña pregunta que no sé si se señaló antes cuando tú trabajas esta integral en algún minuto nosotros vamos a hacer algún tipo de parametrización como uno lo hace en teoría cuántica de campo vamos a usar Schwinger para poder descifrar estas integrales maestras o vamos a parametrización de FILE buena pregunta como vas a ver la prueba es bastante general y podemos hacerla directamente en la en la representación de momentum pero hay gente que ha estado estudiando de manera reciente relaciones lineales también que aparecen de manera más natural por ejemplo en representación de Schwinger o quizás de Feynman hay una representación que es muy poderosa que se llama de Ligey y Pomeransky que fue introducida solo hace como siete años me parece y hay una representación de Bykhoff resulta que en estas otras representaciones hay veces que hay ciertas relaciones de estas lineales que se pueden encontrar de manera más fácil pero la sistematización se puede hacer directamente en representación de momentum gracias por la pregunta gracias ok una prueba más o menos no va a ser completa pero les da un poquito la idea de cómo va la prueba supónganse que por un momento escribo mi integral aquí estoy usando la notación anterior y x d nu d y estoy escribiendo sencillamente que tengo mi medida de integración junto con un integrando bueno hay una proposición que nos dice que en general esta integral con una derivada total y con un vector vmu general esto nos va a ser y by the way por cierto el nombre integration by parts de hecho viene de esta relación porque ese término parece como si fuera una integral de superficie y j aquí bueno son todos los potenciales momentum fíjense que esto aplica para cada uno de los momentum que está siendo integrado la prueba es más o menos sencilla supónganse que ustedes hacen un cambio de variables de integración kj a kj v tilde donde v tilde es cualquier vector constante en el sentido de que no depende de de los momentos de integración y lambda es un es un factor real positivo bueno ese cambio de variables obviamente no cambia mucho la integral si la cambio un poquito porque tienen un jacobiano que sale que es de lambda a la d pero de resto el integral mismo no cambia y la idea es que si usan esa misma transformación pero por ejemplo solo infinitesimal donde el v tilde aparece con un epsilon afuera uno puede decir ah bueno entonces mi integral con la que empecé es la misma integral esto como una expansión de Taylor epsilon v mu tilde con la derivada del integrando los físicos usualmente intercambiamos integrales y límites más o menos fácil quizás hay alguien más matemático por ahí pero bueno esta es la demostración que usualmente hacemos y lo que es interesante aquí es que podemos hacer una relaciones a cada orden en epsilon y sencillamente encontrar que por ello entonces la parte lineal de esta relación tiene que ser igual a cero lo cual prueba la relación que está acá arriba y esa básicamente es la prueba de este teorema ¿por qué? porque si ustedes toman derivadas de esta integral aquí lo que va a suceder es que va a haber un cambio en las potencias de estos propagadores aquí y vamos a hacer a continuación un ejemplo para que quede un poco más claro finalmente también ustedes pueden lo pueden dejar como ejercicio también pueden probar que si sencillamente rescalan k por e to the epsilon también pueden probar que los rescalamientos de la variable y si el momentum que va dentro de la integral depende del momento de integración también tienen esa relación quizás vamos a ver esto un poquito más explícito en un ejemplo particular supónganse que tenemos este integral que estoy mostrando aquí es un integral de un lazo lo llamaríamos una burbuja bubble en inglés y esa es una terminología que se usa para los integrales de un lazo que tienen solo dos propagadores eso en en este caso tenemos un integral que tiene un momentum p que está entrando y los dos propagadores son sin masa por cierto lo pueden hacer con la masa yo saco la masa solo para que sea un poco más sencillo y bueno tenemos un momentum de integración que estoy llamando k y por conservación de momentum el momentum que va por el otro propagador es k menos p de forma tal que el integral que ahora simplifico en notación para ponerlo como función de nu 1 y nu 2 es sencillamente el integral de 1 entre k cuadrado multiplicado por k menos p al cuadrado donde tengo esas dos potencias nu 1 y ¿cómo encuentro estas integración by par? Bueno uso la relación que escribí antes donde tomo la derivada de k mu dividido por los dos propagadores y si ustedes hacen el álgebra la álgebra es bastante sencilla obviamente tenemos derivada del producto y que se yo hacemos todas nuestras relaciones fin de fin tienen un término que toma la derivada del numerador y eso da aparece el factor y fíjense que los otros dos términos y esto es lo importante uno tiene la potencia nu1 más 1 y el otro tiene la potencia nu2 más 1 y en ese sentido es que uno empieza a moverse en el espacio z2 en este caso de las potencias de los numeradores poniendo todo eso junto uno llega a la relación que está aquí en el cuadrado azul donde cero es igual a la integral con la que comenzamos multiplicada integrales que vienen sencillamente de hacer reorganización del integral mismo pero fíjense que los integrales lo importante es que aparecen con nu1 nu2 nu1 menos 1 nu2 más 1 esta relación déjenme ponerla como en el plano z2 donde en el eje x tengo nu1 y en el eje y tengo nu2 sencillamente empezamos con un integral que está en una cierta vértice del latis nu1 nu2 y lo que nos está dando es relaciones que son racionales por ciento solo dependen de p cuadrado y de la dimensión y de los exponentes fíjense que da relaciones entre tres distintos integrales tenemos el mismo integral en la primera línea y dos integrales más que están movidos en el espacio nu1 nu2 si hago lo mismo pero empezando con un vector p mu en el numerador obtengo otra relación por cierto un poquito más complicada en el sentido de que si veo el panel de integrales que están asociados si empiezo con mi integral en el punto azul entonces me muevo y relaciono cinco otros integrales fin de fines termino con una especie de desastre porque empecé con un integral y ahora tengo que considerar cinco integrales distintos pero lo importante es que uno puede seguir haciendo esto y sigue encontrando relaciones en este caso en particular uno puede hacer una redefinición de las variables nu1 y nu2 y llamarla nu1 tilde y nu2 tilde y entonces reescribir las relaciones que teníamos antes déjenme llamar la primera relación la ibp1 y la ibp2 yo puedo reescribir la relación ibp1 con estas transformaciones y lo interesante de esas transformaciones que tengo ahí es que obtengo dos relaciones que voy a llamar r1 y r2 y esas relaciones lo interesante es que empezando con un integral en el eje me mueven hacia la izquierda y hacia la derecha lo mismo con esta hacia la izquierda y hacia la derecha y son relaciones que puedo aplicar cuando nu2 es distinta de 1 el r1 y cuando nu1 es distinto de 1 para r2 ¿por qué? porque si no tengo un 1 entre 0 y no puedo usar la relación sencillamente ¿por qué eso es interesante? porque ahora déjenme ir paso por paso en este diagrama que está aquí supónganse que ustedes están calculando esta burbuja y por alguna razón están interesados en el integral i33 eso quiere decir aquí tengo nu1 y nu2 es esta intersección donde tengo 3 i3 resulta que usando la relación por ejemplo r2 que vengo aquí abajo y veo cuál es la r2 me da una relación que me deja redefinir esta integral en términos de los dos integrales que tengo aquí en 3 en 3 y 2 y 2 3 en los puntos perdón 2 3 y 3 2 si se quiere a través de la relación puedo empezar a fluir a lo largo de este diagrama y fíjense que lo puedo hacer de manera recursiva puedo seguir aplicándolo puedo seguir aplicándolo noten que la relación r2 la puedo aplicar siempre que nu1 no es 1 entonces yo puedo aplicarla tantas veces como quiera excepto cuando llego finalmente a este punto voy fluyendo en este diagrama y finalmente quedo con todos estos otros integrales que no puedo seguir reduciendo pero gracias a que tengo dos relaciones de IVP puedo usar la otra y que me dejan seguir fluyendo de forma tal de que a lo largo de estas relaciones lineales finalmente puedo relacionar mi integral 3 3 a un único integral que es el integral que está en la intersección 1 1 por cierto ustedes me podrán preguntar por qué rayé todas estas integrales que están del lado derecho que están en estos cuadrantes que están acá resulta que las integrales que están en esos cuadrantes no es difícil probar que tienen que ser idénticamente iguales a 0 la razón es que cuando uno llega a esas boundaries a esos límites los integrales terminan siendo integrales con dimensión pero sin ninguna variable asociada y se puede probar que entonces tienen que ser un número puro y que ese número puro digamos 2 3 pa pi pero uno puede probar que ese número puro tiene que ser 0 entonces eso es lo bueno uno va fluyendo en este diagrama y finalmente tiene estas paredes donde todo es cero excepto que finalmente uno llega a este punto donde no puede usar ninguna de las dos relaciones r1 ni r2 y ese último punto es el crítico es el llamado master integral quiere decir que fin de fin es nuestro integral lo podemos escribir en términos de un único integral que es el 1 1 que si se quiere es la burbuja solo con una potencia de cada propagador lo importante de esta descripción no es que yo empecé con uno con el integral 3 3 lo importante de esta discusión es que no importa qué integral ustedes empiecen a analizar siempre van a terminar con la misma análisis que hice quizás un poco rápidamente en el único master integral que tenemos aquí a través de las relaciones R1 y R2 este ejemplo es bastante bueno porque quizás es un poco rápido pero ustedes pueden agarrar las notas y tratar de reproducirlo y quizás hacer preguntas después pero demuestra un poco de manera gráfica la utilidad de estas integration by power identities que por cierto como lo dije al comienzo están escritas muy directamente en representación de momentum y usualmente los códigos que existen para hacer estas reducciones trabajan con esa representación pero no es la única forma como lo dije hay ciertas cosas interesantes que se pueden decir en otras representaciones ahora tal como lo dije este es un ejemplo bastante pedagógico si uno empieza con un integral bastante más complejo donde el espacio no es Z2 sino ZP y P puede ser un número bastante grande por ejemplo 11 entonces uno está trabajando en un grid de 11 dimensiones y tiene que encontrar estas relaciones y fíjense que aquí tuvimos la suerte de poder hacer un remap de cómo las relaciones lucían a unas que nos deja que el flujo a través de este mapa sea más fácil pero si uno está en una alta dimensión con muchos lazos esto se vuelve bastante intricate es muy fácil producir relaciones es quizás bastante difícil reconocer cuáles son los integrales maestros que quedan al final de todas estas reducciones en el año 2001 Laporta presentó un algoritmo más que una prueba un algoritmo que de manera sistemática a través de introducir lo que se llama un orden parcial en este ZP en este espacio de integrales de hecho dejó que de manera algorítmica un código computacional pueda resolver generalmente todos estos integrales y encontrar cuál es el mínimo set de integrales que son linealmente independientes y es el algoritmo que hoy en día más se usa para encontrar estos master integrales en casos generales hay software que implementa tienen implementaciones de este algoritmo con muchísimos refinamientos incluyendo algunos de los refinamientos que yo voy a mencionar un poco más tarde en esta charla o en la que cuando nos reunamos en un par de semanas algunos de esos códigos son los códigos que llaman kira fire reduce hay muchos pero quizás si quieren si quieren jugar un poco con ellos esos son los que yo les recomendaría pueden hacer una búsqueda usualmente por ejemplo fire obviamente no pueden buscar fire pueden buscar fire integration by parts o fire fire integrals y les va a salir cuál es el cuál es el código son códigos públicos y la documentación usualmente no es la mejor pero pero hay usualmente siempre vienen con algunos ejemplos y ustedes pueden agarrarlos fire tiene una interfase a matemática que es bueno el corre en C++ pero pero es bueno porque tiene una interfase a matemática y entonces es bastante útil kira es puramente C++ aunque las soluciones se pueden cargar en computer algebra system como map maple o matemática lo mismo con reduce entonces bueno si se quiere ese es el final de esta primera parte que es muy importante porque quiere decir que lo que hemos visto es que no importa cuán complejo nuestro diagrama de Feynman yo les digo que los diagramas de Feynman no son buenos para calcular pero son buenos para hacer análisis nosotros podemos escribir nuestros diagramas de Feynman y eso va a tener un montón de integrales que nos podemos imaginar con las reglas de Feynman y que se yo todas las contracciones lo importante es que siempre sabemos que estas amplitudes se van a reducir a un número finito de diagramas de integrales de Feynman y que entonces podemos construir no solo un ansatz para las amplitudes en términos de estas mismas sino para el integrando de las amplitudes mismas y eso es bastante importante es el si se quiere el paso número uno que vamos a tomar en la construcción de este llamado método de unitariedad para el cálculo de amplitudes de choque quizás puedo hacer una pequeña pausa si hay alguna pregunta alguna curiosidad sobre estos primeros tópicos ok si no es exactamente eso esta pequeña prueba de la existencia de estas AVPs y que podemos explotar y que hay un algoritmo que siempre nos trae a las integrales maestras nos deja escribir esta ecuación que escribí allí y que la podemos extender a esta ecuación que es más generalizada donde ahora no es solo la amplitud sino que noten que es la amplitud dependiendo de los L sub L que en este caso es una representación de todos los momentums del integrando de la amplitud ¿verdad? y entonces ese integrando lo podemos escribir un Ansatz que tiene todos los propagadores que están relacionados con las estructuras de propagador que estamos sumando y donde además sumamos sobre todos los integrandos que pueden parametrizar nuestras amplitudes en la teoría cuántica de campos que estamos considerando por ejemplo si es una teoría como QCD que es renormalizable eso quiere decir que siempre esto va a ser finito porque hay un máximo power counting o un máximo potencia de momentum que va a aparecer en nuestros denominadores y eso hace que siempre podamos contar es un número finito ahora por unos minutos o por unos quizás por el resto de esta clase voy a querer hablar de cuáles son estas opciones en cierta manera aquí estoy estoy diciendo que hay una serie de funciones que siempre parametrizan todos los integrandos de las teorías cuánticas de campos que queremos analizar y ustedes me pueden preguntar pero cuáles son esas bases cuáles son esas funciones son importantes si queremos hablar de manera concreta y si queremos hacer cálculos de alguna forma de alguna forma usar este ansatz para calcular sin necesidad de escribir los diagramas de Feynman necesito tener algunos ejemplos de esas bases y a continuación voy a presentar tres bases comunes hay tantas bases como se les puede ocurrir y de hecho siempre es un muy buen ejercicio para ustedes pensar en qué tipo de parametrizaciones se pueden usar porque hay veces que una parametrización sencillamente puede abrir una nueva puerta hacia una cantidad de amplitudes que no hemos podido explorar en el pasado quizás la más importante que voy a mencionar que es de ese tipo que ha abierto una nueva etapa en el análisis de amplitudes de scattering en teorías efectivas de campo es la llamada master surface basis para llegar ahí voy a ir paso a paso a través de estas tres que tenemos interesantemente si la primera cosa que puedo decir es que si lo piensan bueno si lo que tengo es son reglas de Feynman verdad las reglas de Feynman siempre son intrínsecamente polinomiales verdad lo que viene en el numerador son siempre polinomios en las variables de momentum en las que integramos entonces si yo tengo una parametrización si yo escribo el momentum que aparece en mi diagrama en términos de una base de cuadrivectores no debería ser cuadrivectores sino de vectores en d dimensiones sencillamente las variables mismas los coeficientes de esos objetos serán las variables que puedo usar para parametrizar mi integrando todo es sobre parametrizar el integrando si yo construyo una parametrización del momentum mismo las variables que aparecen allí pueden hacer esta parametrización aquí voy a presentar una parametrización que introdujimos que ha sido muy útil y es lo que llamamos una parametrización adaptiva adaptive en inglés que se adapta al tipo de estructura de propagadores de diagrama que tenemos en nuestro caso supóngase que tenemos un diagrama como este que está aquí este sería un diagrama de dos lazos cada uno de estos momentums el L1 L2 y L3 lo puedo parametrizar de una manera que es la que voy a describir a continuación ustedes me pueden decir ah bueno pero L1 L2 y L3 no son realmente independientes es correcto pero podemos hacer la parametrización de cada una de ellas y al final imponemos conservación de momentum de forma tal de que por ejemplo L3 tiene que ser igual a todo escrito como saliendo tiene que ser igual a menos L1 menos L2 pero comenzamos por de hecho escribir una parametrización de cada uno de estos momentums y la forma como la hacemos es de hecho bastante straightforward fíjense en este diagramita que tengo aquí abajo voy a descomponer nuestro espacio de Minkowski en D dimensiones a través de los siguientes pasos primero voy a considerar todos los momentums que son externos o sea en este diagrama tenemos una serie de patas del diagrama si se quiere las partículas externas al diagrama que tienen momentum P1 P2 P3 etc y obviamente esos momentos mismos nos sirven para parametrizar el parte del momentum porque es toda la parte cuadridimensional de Minkowski por otro lado esos momentos mismos definen algo que es muy importante que es el llamado espacio transverso si yo considero a todos los momentums externos digamos que por ejemplo es un proceso 2 a 2 gluón gluón produce gluón gluón esos serían cuatro momentums externos ¿verdad? por conservación de momentos eso quiere decir que hay solo tres de esos momentums que son linealmente independientes eso quiere decir que si yo estoy hablando del espacio transverso en cuatro dimensiones hay una única dirección que es transversa a esos tres momentums entonces voy a escribir primero que nada mi momentum en términos de los momentums externos y en términos de las direcciones transversas y esto es lo que en este para mi transversión estoy llamando como espacio transverso común por otro lado el espacio transverso común si lo defino como cada uno de los momentos por sí mismo siempre van a haber otras direcciones que puedo completar con esta dirección que aquí escribo como B sub C que son las direcciones asociadas con los momentums que no están adjuntos al mismo loop momentum si estoy haciendo la parametrización del momentum L1 en este gráfico tengo los momentums que están adjuntos tengo el espacio transverso y por otro lado tengo direcciones que pueden estar asociadas a momentums que están del otro lado esas son mis tres direcciones de momentum que tengo aquí eso genera las variables que llamo R que están asociadas a los momentums del espacio físico que están externos a los common transfers y a algo que está asociado con los otros direcciones físicas que son los llamados ISPs esto es una terminología que se usa muy comúnmente ISPs y significa irreducible scalar products entonces tengo tres direcciones que son las direcciones que íntimamente están asociadas con los propagadores porque los propagadores siempre tienen estos momentums las direcciones que son transversas y las direcciones que son los irreducible scalar products interesantemente si piensan en esta descomposición en problemas de un lazo que son solo un lazo solo one loop no hay tal cosa como irreducible scalar products y eso es por construcción ¿verdad? porque no puede haber otro lazo que tiene momentum que no aparece en él es un solo lazo pues hay un solo L1 si se quiere no hay L2 y no hay L3 y esa observación tan sencilla hace que los problemas de un lazo sean particularmente sencillos quizás por eso que ahora hay una revolución y podemos calcularlo bastante sencillamente la aparición de estos irreducible scalar products complican mucho el análisis que va a continuar en la presentación pero bueno fin de fines me pueden preguntar detalles si algo no quedó claro pero fin de fines todos podemos estar de acuerdo que si tenemos una parametrización del momentum de los momentum que aparecen en nuestro diagrama que dependen en unos vectores todos estos n v y v tienen un índice de Lorentz mu lo he debido haber escrito quizás para hacerlo más sencillo pero y todo esto parametriza el espacio cuadridimensional siempre tenemos un extra dimensional part que tenemos que parametrizar cada una de las dimensiones que aparece en la parte extradimensional y una vez que tenemos todo eso resulta que las variables que aparecen en esa parametrización pueden ser usadas para construir monomios que forman la base de esta de esta de este ansatz del integrando que llamamos el tensor basis es bastante sencilla sencillamente tomamos productos de todas estas variables alfas las r son reducibles básicamente son propagadores no nos interesa mucho solo estas variables que son las angulares si se quiere son las que necesitamos para construir nuestro ansatz nuestro set de funciones que parametrizan todos los integrandos de todas las teorías que podamos construir con un cierto power counting en teoría cuántica de campo fin de fin lo que estoy diciendo es si podemos construir esta base es más o menos sistemática y de hecho se puede automatizar y tenemos códigos que pueden producir estas parametrizaciones de manera sistemática la siguiente tipo de base es básicamente la misma pero es una base en la que ayudamos que las funciones las variables que son meramente transversas se pueden sencillamente eliminar a través de algo que se llaman relaciones de Pasarino y Belmont y entonces bueno se pueden eliminar en el sentido no de que eliminamos las funciones pero de que creamos funciones que su integral son triviales triviales en el sentido de que su integral es igual a cero entonces esas dos parametrizaciones las hemos automatizado y podemos construirla para diagramas generales no solo de un lazo y dos lazos sino inclusive tres lazos cuatro lazos y cualquier tipo de ellos finalmente hay una base que fue introducida por Harald Ita en el año 2015 que toma esta scattering plane tensor bases y de hecho aún más se da cuenta que todos los monomios que quedan en términos de funciones que tienen los ISPs los irreducible scalar products también se pueden reducir usando tecnología de IVP de forma tal de que nuestra base luce como esto la base de parametrización de nuestros integrandos generales o sea es esta ecuación esta es nuestra ecuación maestra nuestro ANSAT maestro la base puede ser escrita de esta manera puede ser rota en dos pedazos es la unión de dos tipos de funciones unas funciones que llamamos las funciones de surface tales que cuando integramos por cierto está escrito a dos lazos porque son las aplicaciones que hemos hecho pero también se puede hacer a más de dos lazos cuando integramos a dos lazos esas funciones de surface ellas integran igual a cero y cuando integramos las funciones que están en la parte M de nuestro conjunto de funciones nos dan directamente las integrales y que son las integrales maestras entonces por eso es que se llama la base master surface porque sencillamente descompone nuestros integrandos en términos de objetos que integran muy fácilmente a cero y otros que sencillamente hacen el mapeo directo como lo describimos con el caso de las integraciones por partes pero lo hacen de manera directa nos dan directamente el coeficiente asociado con los integrales maestros la pregunta típica que quizás ustedes están pensando en este momento es por qué son importantes estos integrales que llamamos de surface que sencillamente mapean directamente el integral a cero la razón es que en el procedimiento de unitariedad que voy a describir a continuación vamos a usar un teorema de factorización de los integrandos que nos va a dejar calcular los coeficientes de todas estas funciones en términos de productos de cálculos de scattering de amplitudes de scattering de árbol pero nos los va a dejar hacer antes de integrar o sea nosotros vamos a poder calcular de manera directa la amplitud el integrando de la amplitud pero antes de hacer la integración entonces por eso siempre necesitamos tener estas funciones de superficie que puedo llamar surface terms hasta el momento final cuando integramos y entonces lo bueno es que la integración es trivial o sea integrar estas funciones de surface es muy sencillo simplemente drop y ya van a ver porque ese es el procedimiento no sé si hay alguna pregunta o alguna curiosidad quizás esta una parte técnica como les dije en el año 2015 se introdujo esta idea de master surface viene asociada con una serie de técnicas de geometría diferencial y algo que se llaman las CCG equations básicamente la prueba el artículo prueba que siempre se puede hacer esto siempre se puede tomar esta base de Scattering Plane Tensors y completarla o reestructurarla de forma tal de que solo tenemos surface terms y master terms quizás es un poco técnico pero bueno les dejo las notas allí de forma tal de que puedan verla en caso de que les interese si puedo mostrarles un poco como funciona pero en un caso más particular supónganse que tienen un integral de un lazo sencillo de un triángulo donde todas las líneas negras son sin masa o sea pueden ser por ejemplo glúones que no tienen ninguna masa y la línea roja obviamente por conservación de momentum no puede ser sin masa al menos no en espacio de fase físico entonces bueno si es integral con una sola variable si se quiere el cuadrado de este momentum aquí da lo que se llama la variable de mandelstam y los tres propagadores en este caso se pueden escribir como l cuadrado ro 1 sería l más p 1 cuadrado y el otro propagador l más menos p 2 cuadrado bueno la ccg equation de la que les estaba hablando luce como una relación de integration by parts y se puede escribir de esta manera donde cada una de las variables en azul son variables que son polinomiales en todas las variables del problema en este caso variables cinemáticas externas el valor de la dimensión del espacio tiempo y también las variables del momentum de integración estas variables que aquí llamé alfa en este caso bueno resulta que en este particular caso esa ecuación no es tan complicada y se puede resolver a través de non-sats y la solución se las escribo aquí la pueden tomar como un pequeño ejercicio pero que es lo bueno una vez que tenemos esa relación que está allí podemos usar lo que probamos antes de comentar hablar de esta etapa de composición del integrando y esto es que la derivada total de uv sobre todos los propagadores es cero bueno sustituyo el uv que calculamos antes y tenemos esta relación y quizás esta relación es bueno detenerse y leerla tenemos el integral en d dimensiones en el momentum l donde tenemos los tres propagadores recuerden si los propagadores están escritos aquí un poquito más explícitamente pero son los asociados con el triángulo y eso nos da que d menos cuatro por s s es la variable de mandel p cuadrado si se quiere lo que lo escribí ahí quizás no no lo escribí debí haberlo escrito pero si es la variable mandel y los otros son los propagadores ro dos y ro tres multiplicados por dos de menos tres más dos dos de menos tres y eso es lo que nosotros llamamos un surface term de nuevo ustedes dirían bueno pero ese integral se mapea de manera directa a cero sencillamente es un muy bueno integral porque es muy fácil de integrar pero lo bueno es que como función esta función que está en los brackets cuadrados es una función que integra a cero y podemos usarla para parametrizar el integrando de una amplitud asociada que podemos estar analizando para aquellos que conocen la parte técnica esta relación nos dice que el integral escalar triangular de hecho no es un master integral es algo que se puede reducir pero usualmente en cálculos de un lazo la gente no le toma mucha atención por ciertas razones técnicas que puedo discutir si están interesados y entonces usualmente se deja explícitamente como un master integral la definición de master integral a veces es un poco incluye ciertas cosas que son reducibles en esas definiciones por otro lado si se lee la relación de IVP que esto significa es sencillamente nos dice que la integral de un triángulo es igual a la integral de la burbuja con un factor dimensional y pueden resolver por él es bastante sencillo y se puede usar en el caso en que les interese estas manipulaciones que les he mostrado se pueden llevar a cabo para problemas más complicados por ejemplo con más patas con más partículas en los diagramas o con más lazos por supuesto las ccg equations estas ecuaciones como esta que está aquí que escribí se vuelven más complicadas de resolver pero hay un montón de matemática de algebraic geometry hay un montón de literatura asociada a esto que uno la puede usar e inclusive hay programas que a veces se implementan algoritmos para hallar soluciones los algoritmos ninguno tiene buen escalamiento con respecto al número de variables pero bueno a veces funciona ok por otro lado lo bueno una cosa buena que sucede es que ustedes pueden decir ok pero después de haber hecho todo ese cálculo en el caso del triángulo sencillamente tenemos una función que es de superficie como podemos de hecho parametrizar una función en la que necesitamos 10.000 parámetros 10.000 funciones como la veíamos en el caso de dos lazos cuatro puntos bueno resulta que nosotros probamos que hay una manera sistemática de una vez que uno tiene estos vectores v como el que calculamos en este caso aquí si usted ha calculado un v que resuelve esta relación de manera industrial puede producir nuevas funciones de superficie sencillamente multiplicando por cualquier función polinomial de su integral y de esa manera este comentario que está aquí abajo es muy poderoso a ver si se capta por qué de esta manera entonces el cálculo de una amplitud de scattering por ejemplo a dos lazos en una teoría efectiva como de Einstein Hilbert de gravedad para cuatro gravitones no es distinta desde el punto de vista computacional a la de calcular una amplitud en QCD con cuatro glúgones ¿por qué? porque son los mismos estructuras de propagadores si ya tenemos una parametrización para una sencillamente la adaptamos para la otra y entonces los cálculos que continúan que van a continuación que voy a describir quizás ya no hoy sino cuando nos reunamos en un par de semanas una vez que tenemos estas parametrizaciones ellas se vuelven altamente poderosas y podemos hacer cálculos en todo tipo de teorías cuánticas de campo desde QCD hasta cosas como por ejemplo Einstein Hilbert gravity por cierto que hicimos este artículo en particular fue sobre este cálculo de Einstein Hilbert que demostró la potencia de estas técnicas que estoy describiendo exacto y por qué es exactamente esto lo que está escrito a mano en rojo son los números asociados a cálculos en gravedad son mucho más complicados las primeras que intentaron calcularlo fueron en los años 80 y sencillamente no se pudo completar esto sino hasta con las técnicas que estoy describiendo hace un par de años ok quizás este es un buen punto para para parar porque de hecho bueno puedo terminar con esa ecuación esa es nuestra ecuación maestra de hecho le damos un nombre llamamos esa ecuación la ecuación de corte y ya van a ver por qué recibe ese nombre sencillamente ustedes podrían decir ah pero esta ecuación es sencillamente una ecuación de parametrización general